No solamente linda, atenta, respetuosa, comprometida, responsable, amorosa, tierna, enamorada, enmielada y toda ilusionada se encuentra Ángela Aguilar, porque a través de una entrevista Yuri confesó que así pudo percibir a Ángela Aguilar, porque dice que pues bueno, ahora que se casó, tuvo la fortuna de que Ángela decidiera por el compromiso a su carrera musical, que pues dejó la luna de miel en pausa un poquito, la interrumpió, para irse a grabar directamente con Yuri en una hacienda de México, porque ¿qué creen? ¿Sí? Se viene colaboración entre estas dos mujeronas que tienen un vocerrón, pero un tremendo vocerrón, señorón vocerrón que dices, guau, ¿eh? ¿Y qué canción va a ser? Ah, ¿quieres saber verdad? Yo sé que sí, pues van a interpretar la canción de La Maldita Primavera. La Maldita Primavera. Imagínense nomás el deleite, ay, musical, auditivo que vamos a tener con estas dos intérpretes cantando esta canción tan emblemática, además tan, 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 así que dices, hijo, en esta canción sí pega, ahora con ellas dos juntas, nah, hombre, pues va a ser una cosa bien bárbara y impresionante, ¿verdad? Pero también, pues en esta entrevista confesó Yuri que la verdad admira a Ángela Aguilar por haber interrumpido su luna de miel e irse y de ponerse a grabar, ¿no? Con ella, porque pues fue algo como de, no te preocupes, o sea, podemos hacerlo después, yo sé que te acabas de casar, nos vemos después y Ángela, no, 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 yo me comprometí, es mi música, es mi carrera, vamos, la hacemos y ya después puedo seguir con mi luna de miel, ¿no? Y que pues bueno, en ese momento conoció también a Cristian Nodal, que pues lo había visto así de lejecito, de, ay, hola, ¿cómo estás, Cristian? Y así nada más, pero ahorita pues ya tuvo el honor de convivir con él y que pues están en la miel estos dos, o sea, como mueganitos, así bien tiernos, apopachables, enamorados, porque dice que Cristian Nodal fue como de, mi amor, ¿qué necesitas? Oye esto y el otro, apoyándola, alentándole, echándole porras y pues obviamente los vio convivir juntos y acá y que Ángela la ve bien contenta, que se pusieron a hablar cosas de mujeres, así como que bien interesantes, acerca del matrimonio, de la vida y demás y Yuri le dijo, oye Ángela, pues este, que choco en el matrimonio, no, la verdad es que bien bonito, o sea, bien contenta, bien emocionada, ¿no? Pero bueno, este, y la canción abierta y bien emocionada también por el proyecto musical que se viene, porque sí, también a Ángela Aguilar la hemos visto más enfocada en su carrera, siempre al lado de Pepe Aguilar, pero ahora últimamente ya ella como solista y formando y forjando su carrera, pues que la verdad viene de un legado muy grande y va a ser un legado muy grande, porque ahora pues no solamente es Ángela Aguilar, sino se acaba de formar una nueva familia que es Aguilar y Nodal y que al parecer más adelante, si llega a haber herederos, será una nueva dinastía, pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto? No te olvides de dejarnos en la cajita de comentarios lo que opinas, también qué piensas de esta nueva colaboración, te gusta, no te gusta, te emociona, no te emociona, te da completamente lo mismo, déjanoslo saber ahí, no te olvides de seguirnos en cada una de nuestras redes sociales y estar al pendiente de cada uno de los chismesitos, aquí nomás, en la mejor.